Buenas tardes mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones cómo están ustedes espero que tengan un día súper bendecido y bueno en esta tarde vamos a estar haciendo una canastica de easter miren qué bonita se ve esta canastica tiene aquí el conejito y bueno muchos de ustedes saben que yo soy cristiana y no llevo a mi hijo así a hacer algunas celebraciones pero si me gusta enseñarle a él porque son los días de fiestas que significan y también siempre me gusta hacerle su canastica y hoy voy a hacerle una canastica miren qué bonita esta me costó 1.99 es súper grande yo creo que eso se puede usar hasta después que ya no la use para sembrar una plantita le voy a hacer su canastica de easter easter porque ya viene la celebración de easter y aquí está su conejito miren qué bonito es tipo osito es moradito se ve muy bonito y él va a ir aquí adentro de esta canastica porque lo vamos a estar haciendo las decoraciones de su canastica quiero mostrarle algo y es todo lo que compré en la tienda de Dollar Tree para llenarle esta canastica a mi hijo claro voy a compartir algunos de los huevitos con otros niños de mi iglesia miren qué lindo están estos huevitos lo conseguí en la tienda de Dollar Tree y miren aquí dice easter eggs estos son los huevitos de easter y es bien funny porque miren la carita a esos huevitos vienen con caritas ponies miren muy bonita ella hay uno que está muerto de la risa este azul que está acá no sé si lo pueden ver bien pero este paquetito cuesta solamente un dólar también miren qué lindo esto es una manualidad muy bonita de hacer y es un conejito con dos pom-poms tiene las orejitas blanca y rosada ahí adentro como lo ven y queda así como en la foto muy bonito esto también yo te lo voy a poner también conseguí estos huevitos que parecen más como del color así de la fiesta de Mardi Gras que hacen en Nueva Nueva Orlanda miren New Orleans muy bonito unos colores bellísimos miren estos verdes son como brillantes los azules los moraditos todos están súper súper bonitas obviamente no podemos olvidarnos de la gramita de decoración que se llama easter grass la grama tenemos que echarla en nuestro basket cuando lo hacemos y miren que lindo puedes conseguir estos pips jelly beans y recuerden que esto en Rite Aid lo venden súper caro porque son de la marca pips que estos también hacen los conejitos esos que uno se come que son como de marshmallow pues miren conseguí esta jelly beans de la marca pips ahí en la tienda de Dollar Tree miren que lindo son estos huevitos díganme si a ustedes no les gustan estos huevitos son como muñequitos peluches gatitos perritos elefantitos el azul es un elefantito están súper lindos también le conseguí este set de lolipas es un buque de lolipas tiene blueberry raspberry y cotton candy segurito que el cotton candy le va a encantar mucho a él y por último una fundita de green pops que son los dulcitos que son anillos tipo anillos mirenlo ahí y todo esto fue lo que compré yo en la tienda de Dollar Tree para hacerle la canasta a mi niñito lo primero que vamos a hacer mis amigos cuando hacemos la canasta es ponerle la grama ok antes de usted empezar a hacer cualquier cosa usted tiene que recordarse de lavarse las manos especialmente usted va a hacer como yo que se va a abrir los bucitos para entrarse a los huevitos ustedes tienen que lavarse las manos vamos a poner la grama adentro del envase es bien fácil ustedes prepararle su propia canastica a sus hijos ¿por qué? porque estas canastitas ahora están simples yo la vi en un aire y cuestan como 20 o 20 algo de dólar yo dije wow esto es demasiado ¿cómo uno va a pagar 20 dólares por una canastica que trae como 7 huevitos y un peluchito? pues yo no yo ahorré bastante esta canastita créanlo o no yo la conseguí en la tienda de segunda mano es una canasta súper grande solamente me costó un dólar porque miren dice 1.99 ok y esta él la va a usar y la va a reusar y estaba nuevecita yo la lavé bien con clorox y aquí estoy haciéndole la canastica a mi hijo le ponemos un poquito de la grama y no vamos a ponérsela toda porque esta al final después que pongamos todos los ingredientes que vamos a poner ahí como si estuviéramos cocinando entonces le vamos a derramar un poquito lo próximo que vamos a poner es el teddy bear o osito que está muy bonito y le vamos a echar un poquito así a él por encima para que se vea con color la vamos a poner a un lado y vamos a poner el bouquet de los lollipads como si él la tuviera agarrado lo ponemos ahí al lado a ver si él lo quiere agarrar porque como que dice no no lo quiero agarrar ahí miren así y así se ve por dentro y entonces vamos a llenarle eso de diferentes huevitos y después le vamos a echar esto los primeros huevitos que vamos a hacer es una de estas que son de carita felices en la parte de abajo de la funda antes venía que solamente se lo tapaba así y ya pero ahora lo cerraron bien este año vamos a cortarlos y vamos a sacar los huevitos yo voy a coger uno de cada color porque voy también a hacer algunos regalitos para las niñas de la iglesia vamos a dejar un rosado y un verde, amarillo y un azul y un naranjita voy a dejar estos para hacérselo a las niñas de la iglesia y vamos a utilizar estos que están aquí también no le quiero dar muchos dulces amarillos vamos a abrir estos y claro si ustedes están como yo haciendo su canastica ahora ok ya vengan donde estuvimos en la iglesia porque si los ven entonces van a saber de las sorpresitas que ustedes les tienen y se van a querer con nuestros dulces rapidito estamos guardando uno de cada uno y vamos a utilizar estos cuatro están bellísimos estos huevitos mis amigas muy muy bonitos ok déjenme bajar la cámara para que ustedes puedan apreciar más no quiero que se baje mucho pero miren vamos a utilizar estos huevitos que están bellísimos muy bellísimos muy lindo y también los que tienen las diferentes caras miren ok muy funny zone vamos a abrir la otra sumita que es esta que está acá y vamos a hacer igual vamos a poner uno de cada uno ok un azul se queda un moradito se queda un gris se queda y hay dos blanquitos un gatito y un perrito estos los van a quedar y estos son los que vamos a utilizar este es una jirafita este es como un gatito un perrito este es un gatito y este que está aquí un elefantito ok vamos a cortar la fundita de jelly bean y vuelvo y reitero lávense sus manos porque con esto de los virus que hagan tenemos que proteger a nuestros manos ok aquí pueden ver las jelly beans un olorcito súper rico vamos a abrir vamos a abrir también esto así de una vez que amamos estos son súper grandes estos son súper grandes esto se lo podemos echar a la canasta así ok y por lo que veo son todos el mismo el mismo sabor miren este es como un saborcito de limón no tienen así los otros rojos ni nada de eso tiene otra amarilla que tal vez este banana se lo vamos a poner ahí adentro y este y ahora vamos a llenar nuestros huevitos mientras lo llenamos lo ponemos aquí ya se me está antojando una jelly bean mis amigas voy a comer una la cerramos bien y ponemos el huevito dentro será mejor que eche así como preparan ustedes la canastita de easter para sus hijos ustedes le van y compran todos los artículos así como yo hice o van a la tienda de raire y compran un un se grande de lo que ellos venden o ustedes van a otro tipo de tienda a comprarlos o celebran easter o no pues los otros días yo le dije a ustedes sobre esto de san valentín que para mí es el día del amor y la amistad pero no es así como un holiday que yo me vuelva loca y haga muchas cosas gaste mucho dinero no yo mayormente siempre trato de celebrar los holidays en mi casa porque tengo un niño pequeño todavía y quiero que él aprenda porque no quiero que él pase por situaciones que pase vergüenza que después una de ustedes una de ustedes justamente me comentó algo los otros días cuando hice mi vídeo de valentín que su hijo que su hijo no le regaló nada a su novia y la novia lo dejó porque él no le llevó nada de regalo y eso no es justo pero también tenemos que saber que muchas personas que vienen de otros países no celebran esos tipos así de holidays ni nada de eso y nosotros tenemos como padres que vivimos en los Estados Unidos enseñarle a nuestros hijos sobre los diferentes días de fiestas y por qué se hace y que los niños tomen la decisión si ellos lo van a hacer lo van a celebrar o no porque no es justo que si estamos criando niños aquí en Estados Unidos ellos no sepan de su cultura no sepan de los diferentes días de fiestas que se hacen aquí en Estados Unidos ok así que yo para mantener a mi hijo con su cultura porque él nació en este país yo le celebro todos los holidays que hay y le muestro enseñándole el día de San Valentín le doy una tarjetita del amor y la amistad le digo que es el día del amor y la amistad y si él quiere llevarse un regalito para un amiguito algo yo se lo compro ahora yo le estoy haciendo su canastica todos los años se lo hago aquí en mi casa y ese día el día de Easter por la mañana vengo y le doy su canastica y a todos en mi familia porque también nosotros tenemos que querer a nuestra familia y hacer que ellos se sientan bien porque son nuestra familia ya que ya que le puse todos los dulcitos aquí vamos a entrarlo en nuestra canasta lo estoy cerrando lo que hice fue ponerle los dulcitos a todos los huevitos y ahora solamente tengo que cerrarlo y entrarlo si ustedes quieren pueden ir y comprar en la tienda de Dollar Tree unas fundas plásticas de decoración que venden muy bonitas que son transparentes y entonces uno pone la canasta adentro de esa funda a mí yo fui y no encontré en la tienda que fui a comprar pero creo que tal vez dejaré la canastita así y se la daré a él como quiera él va a romper todo lo que haga para obtener lo que quiere mis amigas esta es la canasta déjenme mostrarle espérense ok mis amigas miren la canastita como se ve déjenme ver si ustedes están mirando si ahí ven el peluchito ven todos los huevitos ahí que están mirándolo a él como dicen y entonces esto que queda acá es lo que vamos a ponerle así por encima y miren está súper pesada esta canastita pesa ya yo sé que a mi niño le va a encantar su canastita espero que a todos ustedes le haya encantado esta idea de hacerle su propia canastita de easter a sus hijos para que ustedes no tengan que estar gastando mucho dinero y miren para un solo niño yo creo que hay mucho ahí recuérdense que si van a la tienda de Dollar Tree compren estas jelly beans que estos lo venden caro en Rite Aid y también este juguetito que es para que él haga como quien dice una manualidad que tengo que ponérselo aquí también y así ustedes le hacen la vida feliz a sus hijos y ustedes también van a tener una vida muy feliz porque cuando vemos a nuestros hijos felices ellos también nos hacen feliz a nosotros espero que les haya gustado este video pequeñito que les haya gustado esta canastita simple que se puede hacer en su casa y que pasen todos un buen día los quiero mucho